El Gobierno de la República le solicita a toda la población acatar con rigor las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente durante esta Semana Santa con el fin de no elevar la curva de contagio y prevenir el colapso de nuestro sistema hospitalario. Es por esto que se les recuerda el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados, el lavado constante de manos, mantener las burbujas sociales y respetar el licenciamiento establecido por los locales. Además, las autoridades hacen un llamado a los establecimientos a reforzar la labor realizada y a cuidarnos entre todos para poder continuar con la reactivación económica que requiere el país. En seguimiento a los protocolos sanitarios necesarios para contener la propagación del COVID-19 en el país y con el fin de continuar con el proceso de apertura gradual en el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida. El Gobierno informa que las medidas sanitarias anunciadas en marzo continuarán sin ningún cambio durante el mes de abril e indicaron que de haber un aumento en los casos sería necesario adoptar medidas más estrictas. En Semana Santa e incluso durante el mes de abril no existirán cambios en la restricción sanitaria, por lo que se podrá circular de lunes a domingo de 5 de la mañana a 11 de la noche. La restricción vehicular sanitaria por placas entre semana regirá en el área conocida como anillo de circunvalación. El permiso de funcionamiento de los establecimientos con permiso sanitario de atención al público continuará de 5 de la mañana a 11 de la noche y las playas seguirán habilitadas de lunes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Están prohibidas todas las actividades de concentración masiva que cuentan o requieren de una autorización sanitaria para su ejecución, como los conciertos, espectáculos públicos, también campos feriales, topes, festejos populares, turnos comunitarios y otros. De igual forma todos los sitios de reunión pública que tengan su respectivo permiso sanitario de funcionamiento. Para conocer las alertas, medidas y restricciones implementadas en cada cantón puede visitar presidencia.go.cr.alertas.